El fútbol, como la mayoría de las cosas en el mundo, tienen que evolucionar, obligando a sus participantes a ir un paso adelante a lo convencional. Hoy el futbolista está obligado a recoger habilidades que lo lleven al siguiente nivel de exigencia. Hablamos de su formación académica. El Pachuca, consciente en el tema, impulsa a sus juveniles a la superación personal. Charlamos con el arquero de los Tuzos Sub-20, Carlos Rodas, quien nos contó su vida fuera de un entrenamiento cuando se prepara como administrador de empresas en la UFD virtual. Pues bueno, acá en el Club Pachuca yo llego desde niño, llego a la preparatoria, a primero de preparatoria. Y bueno, cuando te toca graduarte de prepa, tienes que dejar las instalaciones del arte. Y ahí es donde te dan la opción de seguir estudiando con la ventaja de que es en línea en la plataforma virtual. Bueno, ya si tú decides seguir con tus estudios, te dan a escoger cinco carreras, me parece. Y bueno, yo ahí tomé la decisión de entrar a administración deportiva para poder formarme no solo como jugador, sino también poder entrar a más cosas. A mitad de su carrera, Carlos invierte los tiempos libres en tareas, proyectos, presentaciones y clases online. Bueno, conforme vas subiendo, vas pasando de categorías, el triángulo se va haciendo más chico y llega un punto en el que te tienes que dedicar de lleno. Así era antes, yo creo que ahorita se da esta oportunidad de que la escuela se adapta a tus horarios. Bueno, yo sí, siempre como primer plano tengo el fútbol. Si tengo que entrenar, tengo un viaje, tengo que descansar, lo que sea, siempre veo por lo mejor en mí, en mi lado deportivo. Y ya la escuela siempre nos da la ventaja que, te digo, es en línea, nos dejan actividades. Entonces, cualquier rato libre que tengamos, en cualquier, de hecho, hasta en la concentración en el hotel, podemos conectarnos un rato. Una vez escuché que la vida de un jugador de alto rendimiento es cero vida social, pero bueno, hay que aprender de todo. Igual hay momentos que puedes convivir con la familia, amigos, pero sí siempre tener muy claro primer plano, segundo plano y pues en este caso la vida social, tercer plano. Y es que su formación académica ha sembrado hábitos en su día a día que lo hacen pensar en un futuro laboral. Pues sí, ahorita estoy más enfocado en, primero Dios, tener una carrera como futbolista plena. Bueno, el fútbol te da a conocer a muchas personas, te abre muchos caminos. Y obvio, si vas encaminado con una carrera administrativa, ¿por qué no poder ejercer en un club después de tu etapa como jugador? Estaría lindo. O igual de donde yo soy, poder hacer cosas por el deporte. Él es Carlos Rodas, un joven con muchas cualidades como deportista y estudiante, seguro de su camino, convencido de que el estudio es la nueva clave para el futbolista.